Al nombre de Cristo, a su nombre, bendito sea el Señor. Busca su Biblia en el libro según Mateo, poderoso es el Señor. Arregla los ministros por el nombre de aquí te voló, me arreglo simplemente. Esos monitores, dale que me explote los oídos. Bendito sea el Señor porque vamos a ministrar. Amén. Bendito es Jesús. Poderoso, poderoso es el Señor. Simplemente vengo como Juan el Bautista, hermano. Voy a abrir el camino al ministro que viene detrás de mí. Aleluya. Poderoso, poderoso es el Señor. Dice que Juan dijo, porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Ya ahí no te hablo del predicador, sino de Cristo. Poderoso es el Señor. Mateo capítulo 18. Aleluya. Bendiga el pastor José Luis Linares, hermano Mimilo. Bendito sea el Señor. En nombre de Cristo, el que los tenga, dígame. El que lo esté buscando, diga aleluya. Mateo capítulo 18, verso 19. Si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo todavía, que Dios se le bendiga con la salvación de su alma. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Nos tiene? Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y dice así. Otra vez, os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio, allí estoy yo en medio. Dios, suelte su Biblia y levante su mano y démosle gracias al Todopoderoso en esta noche. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Y yo le pido que usted me ayude a predicar en esta noche. Mientras yo predico, usted adora. Amén. Bendito sea el Señor. Abra su boca. Aquí hubo un rompimiento demasiado fuerte. Yo no sé cómo que hay gente que son tan hipócritas y que no sienten a Dios cuando hay una manifestación. Bendito sea el Señor. Porque hay gente que nada más se prende con su coro. Amén. Levante su mano y adora el Todopoderoso en esta noche. Que hay una esencia muy hermosa. En esta noche hay una presencia terrible. Alabanza el Todopoderoso. Ahorita cuando nuestra hermana Ana cantaba el alabanza, hermano, había una esencia muy hermosa. Cuando nuestra hermana Ana Julia cantaba el coro, Dios se metió terrible. Y cuando mi hermano Memilo también estaba adorando, hermano, se metió una unción terrible. Cuando el pueblo se une, algo acontece. Amén. Cuando el pueblo se une, algo pasa. Oh, gloria a Dios. Habla su boca en esta noche y comience a adorar al Todopoderoso. Alabanza. Yo sé que no todos son de guerra, pero hay un remanente que sabe a qué vino en esta noche. Oh, gloria a Dios. El tema de esta vigilia es alabanza, la gloria. Hay que ponerse de acuerdo. Pongámoslo de acuerdo en esta noche. Y algo va a pasar en el día de hoy. Poderosos. Siéntese. Yo no soy muy, muy motivador. A mí me gusta... Que las palabras fluyan. Amén. Bendito sea el Señor. Al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a estar ministrando con el tema. Dígale a su vecino que está a su lado el tema en esta noche. Dele la mano que está a su lado. Dele la mano. Bendito sea el Señor. Y mírelo de frente. Mírelo serio. Aleluya. Dígale a su vecino. En tu grupo. Falta alguien. Dígaselo en serio. En tu grupo. Falta alguien. Ese es el tema que vamos a ministrar en el día de hoy. Es Cristo glorificado. Yo quiero que usted me ayude a predicar en esta noche. Es que usted, hermano, se siente, pero que usted no siente las alabanzas. Amén. Bendito, hermano. Dios rompió y va a seguir rompiendo en esta noche. Oh, gloria. Cuando nuestra hermana Ana Julia estaba cantando. Y yo la estoy buscando. Y digo, ¿puede que está la muchacha? Y está tirada en el suelo. Alabanza la gloria. Y yo decía, Señor, ¿por qué hace ella tirada en el suelo? Me dice, está peleando un pleito. Se está rompiendo algo muy fuerte aquí. Y hay personas que aunque usted lo vea danzando. Oh, gloria a Dios. Hay gente que tienen patos generacionales. Tienen, hermano, alabanza el Señor. Reguardo tragado todavía. Que sus padres se los dieron desde pequeños. Y aunque usted lo vea anciano hoy. Hermano, están endemoniados todavía. Alabado sea la gloria. Y mientras la guerrera estaba clamando que se tiró el suelo. Alabado sea el Todopoderoso y golpeaba la tierra. Ese Señor me habló y me decía, algo se está rompiendo. Y cuando el ministro Mimilo siguió clamando. Se siguió rompiendo. Oh, gloria a Dios. Porque hay gente que vinieron del mundo que todavía no están libres. Y Dios vino a romper en esta noche. Dios vino a romper. Subeme este asunto, ministro. Que no me siento. Oh, gloria a Dios. Dios vino a romper en esta noche una fuerza contraria. Dios vino a romper en esta noche. Alabado sea la gloria. Dios vino a hablar con gente en este día. Es Cristo glorificado para siempre. Por eso te hablaba ahorita. Aleluya. Es que donde no está la unción. Donde no está la esencia. La presencia. Como que esto como que no sirve. Como que esto está en suena apático. Alabado sea la gloria, papá. Hermano, la señal. De que Dios cayó fue con lo que cayó el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Dice que estaban todos un ánimo y juntos. Alabado sea la gloria. Cuando no hay esencia. El pueblo está quieto. Ay, 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 ay. Cuando la unción. Porque la gente está como equivocada. Lo que hace que el pueblo se mueva es la gloria. El pueblo se movió cuando descendió el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo. La iglesia está muerta. Alabado en esta noche. O sea, yo no puedo estar tranquilo. La unción es que hace que te muevas. La unción no te deja que tú estés quieto en tu asiento. Alabado sea la gloria, papá. Cuando la unción cae en el hombre. Cuando la unción cae en la mujer. No puede estar tranquila. Tú tienes que, alma mía, tú tienes que adorarle. Alma mía, tú tienes que bendecirle. Oiga, porque de donde venimos nosotros no podemos estar secos. Tú sabes dónde viene. Tú sabes dónde Dios te sacó. Tú sabes del fango que viene. Pero tú estás ahora de que con una mueca. Alabado sea de que hay que estar tranquilo. Que esto es un desorden, mentira del diablo. El desorden lo hace el diablo. El desorden está en los paris. En los colmadones. Ahí está el desorden a los puntos de droga. Aquí lo que hay es yo siento la gloria de papá en esta noche. Hay gente que Dios lo va a transicionar. Hay gente que Dios lo va a mover. Tópale a alguien. Tópale a alguien, dile. En tu grupo falta alguien. Ay, Dios mío. En tu grupo falta alguien. Tú, el que está endemoniado esta noche. Va a ser libre en el día de hoy. Yo veo serpientes que se mueven en el cuerpo aquí en esta noche. Yo veo gente que tiene serpientes adentro. Alabanza la gloria que Dios vino a libertarlo en esta noche. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a libertar. A buscarla. Lo que se había perdido. Oh, gloria a Dios. Ay, Dios ha hecho un rompimiento en esta noche. Alabado sea la gracia porque te predico con el tema. En tu grupo falta alguien porque andequiera que Cristo iba. Había un desorden. Oh, gloria. Lo que tú le llamas desorden. Ande Cristo iba. Había un desorden. En el grupo que estaba la mujer del fuego de sangre. Se metió Cristo en ese grupo. Y se fue ese desorden que tenía la mujer del fuego de sangre. En el grupo que había un velorio. Que estaba el hijo del avión ahí muerto. Allí se metió Cristo. Ay, 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 ay. Mira cómo me están mirando con la boca cerrada. Hace falta que Cristo se meta en tu grupo. Hay grupos que están derrotados. Abre la boca y golpea. Abre la boca y golpea a guerrero. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien puede bendecir el nombre de Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? Dios es bueno. Oiga, cuando Dios está en un lugar, hermano. Yo no sé cómo que hay gente que se quedan quietos. Cómo que nada está pasando. Cuando Dios está en un lugar. Alguien tiene que moverse. Alguien tiene que bocear. Algo tú tienes que hacer. Tú tienes que hacerse mover un dedo. Porque fue Jehová que llegó. Ande Dios llegue en reverencia. Cuando el presidente de la República Dominicana. Llega al palacio. Tú el que está ahí. General y coronel. Le tiene que hacerle saludos. Porque llegó una máxima autoridad. Ahí. Alguien llegó. Y cuando alguien llega. Que es superior al que está. Hay que hacerle reverencia. Levanta la mano y llame la boca. Estoy hablando con gente aquí en esta noche. A la mano y a la mano. Es que Dios nos los trajo aquí de verde. Algo Dios te trajo. Dios mío. Dios no te saque de tu etapa para que estés tranquilo. Te van a mover. Te van a mover de grupo. Ay Dios mío. Te van a mamar de grupo. Oiga. ¿Por qué ministramos? Con este tema. Yo recuerdo que el domingo creo que era. En la congregación. Hermano. Yo hablaba con la iglesia. Y yo le decía. Que estoy enfermo. Y todavía me siento enfermo. Aunque esté afectado físicamente. Me siento enfermo espiritual. Me siento enfermo espiritual. Es Cristo glorificado para siempre. Y hoy yo vine a cauterizarte tu memoria y tu corazón. Para que cuando tú salgas de aquí. Antes de tú salir de aquí. Tú busques para dónde escoger. Tú busques para dónde buscar el rostro de Dios. Porque nosotros como iglesia. Hermanos. Estamos apartados. De la esencia del Padre. ¿Sabían de yo? Me di cuenta. El domingo pasado. Yo fui al hospital. A visitar un hombre de la iglesia central. Que está enfermo. Alabanza la gloria. Y con lo que yo andaba. Le dije. Vamos a entrar aquí a emergencia. Y cuando entra emergencia. Todos esos enfermos tiraban las camillas. Hermano. Y yo lo miraba y me conmovía. Y yo lo miraba y decía. Pero ¿Dónde está el Dios? Lo que nosotros posesamos. ¿A dónde está el Dios que anda con nosotros? Alabanza la gloria. Que no estamos viendo las señales. Que no estamos viendo los milagros. Alabanza. Miren, hermano. Miren, miren. Los milagros no son para los liberales. Los milagros no son para los mundanos. Los milagros no son para la iglesia de Cristo. La que abre la boca. Que los milagros son para ti. Tú no puedes estar tranquila. Tú tienes que moverte de grupo. Tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que moverte. Tú no puedes estar así. Gloria a Dios. Alabado sea la gloria. Hay que atacar a ese diablo. Que ataca a la iglesia. Que la iglesia no busca a Dios. La iglesia no quiere ayunar. La iglesia no quiere orar. La iglesia no quiere buscar a Dios. Ya que hay gente que esta noche que están haciendo sus planes. ¿Cómo van a buscar el rostro de Dios? Dile a tu vecino que dile, yo no puedo seguir así. Nosotros estamos enfermos. Necesitamos, hermano, sanidad. Necesitamos la salud. Necesitamos ir. Hermano, porque yo no entiendo cómo es este asunto. Cuando Cristo iba a los lugares, algo acontecía. Ande Cristo llegaba, algo pasaba. Nosotros hacemos la actividad. La gente sigue enferma. No hay sanidad. ¿Qué está pasando? El pecado está reinando más que la salud. Alabado sea la gloria. Alguien levanta la mano y adora a Dios si puede en esta noche. Alabado sea la gloria de papá. En el día de hoy. Abre la boca y adórale. La Biblia dice, donde estábamos leyendo, hablan del mismo escrito. Dice otra vez, yo digo, que si todas vosotras se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que les pedirían al Padre, mi Dios que está en los cielos, se lo daría. Gloria a Dios. En cualquier cosa que les pidan al Padre, Él se lo daría. Y entonces más para abajo dice, porque donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Mire a ver, mire a ver que está a su lado. A ver si Cristo está en medio de ustedes. Oh, gloria a Dios. Híganos a su vecino. Hace falta algo. Hace falta algo. Gloria a Dios. Hace falta algo. Hace falta que vuelva la manifestación de antes. Hace falta, hermano. Hay que mirar al caballero de la cruz. Hay que mirar hacia arriba. Hay que mirar. Está escrito sentado. Alabados y a la gloria. Nuestra juventud se está perdiendo. Nuestros ancianos se están perdiendo. Y la iglesia no está haciendo. Yo siento la gloria, papá. Alguien bendiga a Dios en esta noche. Alguien adora la gloria, papá. Se fue la iglesia y yo me quedé. Se sentó el pueblo. Alguien adora. Levanta la mano, guerrero. Alguien adora. Mire, gloria a Dios. Dice, donde hayan dos o tres. En la matemática humana que nosotros conocemos según en la escuela. Alabanza la gloria. Uno más uno son dos. Pero la matemática del padre. Uno más uno son dos, ¿verdad? En la física. Uno más uno son dos. Pero en la matemática de Dios. Uno más uno es uno. Alabanza la gloria. Dice, se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y el que se uniera una ramera, un cuerpo es con ella. Y el que se une a Dios, un cuerpo es con él. Por eso dice que es mejor dos que uno. Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Él dice, yo estaré en medio de ellos. A ver la boca, guerrero. A ver la boca. Yo siento un rompimiento que viene para abajo. Oye, hablando con este en esta noche aquí. Y se van a activar y van a comenzar a buscar a su Dios. Y la Biblia le dice, no a nosotros, Dios, no a nosotros. Sino a tu nombre da gloria. Porque andan de sin la gente. ¿Dónde está ahora tu Dios? Hazte esa pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Adán, Dios mío, Padre amado, Espíritu santo. ¿Por qué han de decir la gente? ¿Dónde está Dios? Estoy hablando solamente con dos gente o tres. Que se van a poner a buscar a Dios. Hay gente que están pensando ya. Los que son de campo, los que son de ciudades, van a empezar a buscar a dónde. Que van a buscar el frotero de Dios. Gente que se apartaron del altar. Gente que se apartaron de la oración. Gente que se apartaron del ayuno. Se apartaron del silicio. Vuelve a tu altar, guerrero. Vuelve al ayuno. Volvamos a comernos antes. Queremos la esencia de nuevo. Queremos la esencia genuina. Jame la boca. Queremos la esencia genuina. Ay, Dios mío, amado. Espíritu de Dios. Queremos la esencia genuina. Uno más uno. Son dos. Terrenal. Uno más uno. En Dios. Es uno. Y el que se une a Dios en el espíritu. Es con él. Yo estoy enfermo. Yo quiero el rostro de Dios. Yo no puedo seguir igual. Yo tengo que buscar el rostro de Dios. La iglesia tiene que tener un despertar. La iglesia tiene que tener un despertar. La iglesia tiene que tener un despertar. Ya no podemos estar en los grupitos que estábamos de antes. Hay que buscar el rostro de Dios, hermano. El tema de esta vigilia. Pongamos de acuerdo. No andarán juntos si no tuvieran de acuerdo. El apóstol Pablo dijo que hablemos todos lo mismo. Que tengamos un mismo pensamiento, un mismo sentimiento. No puedo yo hablar una cosa y tú otra. Para estar de acuerdo tenemos que tener lo mismo. Lo que dice la escritura. A ver la voz que es raro y adora a la gloria de papá. Yo reprendo a este diablo de Zippel que hay en la boca de la gente aquí en esta noche. Alabado sea la gloria de papá. El diablo ha puesto Zippel en esta noche a la iglesia. A ver la voz que reprende al diablo. Alabado sea la gloria de papá. Usted se cree, hermano, que ha sido fácil yo estar aquí en este lugar. No ha sido fácil yo estar en este lugar. Míreme. Hay gente que se están preguntando. El pastor Chewaki. Gloria a Dios. Chewaki. Porque hay gente que tiene el espíritu de Dios, trefe. Ellos no entran a nadie. Pero tampoco le impiden a los que quieren entrarte. Abre la voz y bendice el reino. A ver que lo que son de Dios, Jehová, lo va a entrar por el techo. Abre la voz. Lo que son de Dios, Jehová, lo va a entrar por el techo. Los que están en fila, tranquilos. Los que están en fila, tranquilos. Tú estás en la agenda de Dios. Jehová te va a meter como quieras. Jehová te va a matar. Como quieras, Jehová te va a meter. Yo estudiaba algo en la escritura. Acerca de Amos. El profeta Amos. El nombre de Amos significa carga o llevador de carga. Amos no era profeta ni hijo de profeta. No era de un linaje sacerdotal. Amos vino en manos de recoger higo. Amos vino de estar el ganado de la vaca. De recoger higo verde silvetre. Y de allí Jehová lo sacó. Porque de los vil y menes preciados del mundo, escogió Dios por avergonzar a los sabios. A los que se creen grandes. O sea, Jehová se mete al campo más remoto. Y de allí buca al que está, hermano, recogiendo café. Al que está recogiendo cacao. A ver, lo boquiador a Dios. En esta noche, la mano de Jehová va a comenzar a agarrarlo de él. No te estuve, guerrero. Sigue en fila todavía. Que Jehová te va a llamar. Jehová te va a agarrar y lo va a meter en su grupo. ¿Cuántos quieren estar en el grupo de Dios? ¿Cuántos son de Pablo, de Zefra y de Apolo? Yo soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Grítalo. ¿Cuántos son de Cristo? Grítalo. ¿Cuántos son de Cristo? Grítalo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y los que son de Cristo. Han crucificado. Su pasión y su deseo. No ha sido fácil estar de pie. El diablo te ha hecho guerra. Él no quiere que tú estés aquí. Él no quiere. Dios mío, amado Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Óigame bien lo que les voy a decir. Aunque haya un desorden espiritual. Aunque haya mucha gente, hermano, que no esté en este asunto. Hay un remanente que se ha dedicado. Que está como el profeta Daniel. Dice la Biblia que el profeta Daniel. Desde que propuso en su corazón. A entender y a humillarse. Delante de la presencia de Dios. Fueron oír a su palabra. Y por causa de su palabra el ángel descendió. Dios te está escuchando. Aquí lo que no hay que callarse. Y a tu vecino, aunque no te escuche, sigue clamando. Ay, 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 ay. Aunque Daniel no escuchaba. Que lo estaban escuchando, siguió clamando. Abre la boca. Sigue clamando. Tú para tu vecino, dile, sigue clamando. En el grupo que tú estás, sigue clamando. Ay, ay, ay. Sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Sigue clamando, sigue clamando. Alabados y a la gloria de Dios. Yo veo serpientes aquí. Que me están mirando como raro. Veo serpientes en ojos de gente aquí. Que me están mirando. Haz como tú quieras, diablo. Yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Abre la boca. Abre la boca. Combátelo a tinieblas. ¡Combátelo! ¿Usted no siente como que hay un techo encima de usted? ¿Usted no siente como que te siente un techo que está encima de usted? Yo siento un rompimiento en esta noche. Yo siento un rompimiento en esta noche de parte de Jehová. La Biblia dice que mientras Bessasar clamaba y adoraba a sus hijos de su ídolo y agarró la copa de los dioses santos, dice que las manos salieron por el calado de las paredes, alabados y a la gloria. Y esto lo turbó. Y esto lo puso a él al temblar. Cuando la gloria llega, la gente, hermano, no sabe lo que va a ser. Cuando la gloria llega, la gente tiembla. La gente está anhelando la esencia de nuevo. Como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así clama por Dios, Dios, la alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Hay gente aquí, alabados y a la gloria, papá. Y van a empezar a buscar. Van a hacer su caverna. Van a hacer su monte. Gente que están pensando, van a agarrar su machete. Van a agarrar su asa, su espada. Irán a subir para la montaña. Alabados y a la gloria. Alabados y a la gloria. Alabados y a la gloria. Alabados y a la gloria, papá. Alabados y a la gloria, papá. Mira a ver si el que está a tu lado tiene a Jesús. Mira a ver si el que está a tu lado tiene a Jesús. Mira a ver dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. ¿A dónde está? ¡Gracias! El Espíritu me lo trajo a colación. ¡Gracias! Ahorita mientras estaba la manifestación. Yo quiero que usted le vea la cara a todo el que está aquí. Aunque sean dos, tres o cuatro, hay una persona de los que están aquí. Que va a partir de esta tierra. Le vi la muerte en su cara. Y a Cristo glorificado para siempre. Y usted lo va a ver. Así me revela el Espíritu. Tú el que está aquí. Hermano, busquemos el rostro de Dios porque usted no sabe si usted que va a morir. Alabados y a la gloria. Hay un desplazaje espiritual. Hay una delincuencia espiritual. La gente se le está a importar una cosa como la otra. Alabados y a la gloria, papá. Hay dos temas que están acabando con la iglesia. Que es el adulterio y la fornicación. Y la gente, hermano, está enfocada en otra cosa. Oh, gloria a Dios. Y la gente adultera y fornica y se va al altar de nuevo a predicar. Alabados y a la gloria. Por eso es que no hay manifestaciones. La gente están adulterando. La gente están fornicando. Alabados y a la gloria. Pero no hay visión espiritual. Son dos, tres. Y lo que tienen la visión lo están matando. Lo están sentando. Gente aquí, hermano, que están como amor. Están sentados. Yo siento la gloria. Sienten una carga. Porque el que habla de Dios. Hermano, está en rebeldía. Yo siento a Dios. ¿De qué grupo tú eres? Para atrás del adulterio. Para atrás de la fornicación. Ese diablo hay que echarlo para afuera. Abre la boca. El que menos tú crees, estás lasciviado. El que menos tú crees, estás metrezado. Abre la boca y adora la gloria, papá. En el día de hoy. Abre la boca y adora la gloria. ¿De qué grupo tú eres? ¿Hace falta alguien en tu grupo? ¿Anda Cristo está? Hay libertad. Hay gente que siente vomitar. Hay gente que tiene una carga como el profeta Amor. Gente que están cargados. Que tienen un mensaje de parte de Jehová. Hay mujeres que están pesadas. Aquí dile a tu vecino. Suelta la carga. Mientras no hables, te va a morir. Me explotá como la chicharra. Cuida tu altar. Cuida tu altar. Si el pastor no quiere cuidarlo, cuídalo tú. Si Dios te llevó ahí, por algo te llevó. Abre la boca y adora la gloria. Abre la... Abre la boca. Siento que la madre está escribiendo en la pared. Siento que la madre está escribiendo en la pared. Abasayakima. Abasayakima. Lejano es. Siento un mensajero. Siento un mensajero. Siento un ángel que viene para acá. Juzgá eso. Abre la boca. Hay gente que Dios le está hablando. Gente que Dios... Gente que Dios le está despertando a madrugada. Y siente... Gente que pusieron la alarma y no la escuchan. Y los que escuchan un gato. Te pusieron un gato de alarma. Te pusieron un perro huyendo. Esto da vergüenza que los perros están viendo visión más que la gente. Los gatos están viendo el demonio. Los perros están viendo visión más que la gente. Y a ver. Abre la boca. Dios mi hogar. Adiós. Se están cayendo los calderos en tu casa a la madrugada. Es Jehová que te está llamando. Te está llamando. Te pusieron una alarma. Te están despertando. Eres una atalaya. Eres una atalaya. La atalaya está en las alturas para ver el mal. La atalaya está en las alturas para ver el mal. Gente que está viendo el pecado. Está en quedo callado. Gente que por no meterse en problemas. Que el problema en problemas estoy yo de que me convertí. Ya no sé. Ahí yo. Ya yo tengo un problema ministro. ¿Cuántos quieren problemas? Ya yo tengo un problema guerrera. ¿Tú te crees que del fango que tú vienes para estar y que callas aquí? De la prostitución que tú. Blue pack ascende. Dios mío padre amado. Dios mío padre amado. De donde tú vienes no puedes estar tranquilo. Hay gente que le está cayendo un tizón prendido encima. Gente que le está cayendo un volcán encima. Dios mío padre amado. Dios mío padre amado. ¿Qué es esto padre? Dios mío ¿qué es esto? Dios mío padre. Padre. Este es tu grupo. Este es tu grupo. Entra. Entra. ¡Para afuera! Mujer de fuera lo hago. ¡Para afuera el diablo! ¡Para afuera! ¡Ave la boca! ¡Ave la boca! ¡Calla! Gente que el mismo Dios se le ha revelado en sueños. El mismo Dios le ha dicho ¿cómo es que te quieres? El mismo Dios le ha dicho ¿cómo es que tú quieres? Amo el que quiere que tú andes. Amo el que quiere que tú estés. Hermano cuando usted predica esta clase de mensajes. Hay gente que se van váyase. Alabados y carnal del diablo. Hay que someterse a Dios. Hay que someterse a las reglas de Dios. Alabado. Hay gente que Dios se la revela. Le ha dicho ¿cómo es que tú quieres? ¿Cómo es que quiere que tú seas? Y tú sigues la carne. Dios quiere que limpies el cruce. Las piernas son para enseñárselo a tu esposo. Alabado sea la gloria de papá. Los pechos son para tu esposo. Dame la boca y adora. Alguien falta en el grupo. Alguien falta. Tú eres el que quiere ver mujeres en cuero porque es carnal. Dame la boca y adora. ¡La gloria de Dios! ¡Aplausos! 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 Gente que no quiere meterse ni que hay en problemas. Pero hace mucho que tú estés en problemas ya porque ya te metió. Hace mucho. Y dice el escritor de los cantares. Capítulo 6. Y se me dieron a guardar la viña y la viña que era mía yo no guardé. El altar que Dios me dio yo lo voy a guardar. Dios te va a pedir cuenta por el altar. Dios te va a pedir cuenta a ver quién se está parando en el altar y quién no se está parando. Alabanza la gloria. Hay que buscar el colirio de Dios. Hermano porque el que menos usted crece está endemoniado. El que menos usted crece está, hermano, mestresado, lleno del diablo. Alabanza la gloria, papá. Y nadie dice nada. Nadie habla nada. Nadie dice nada. El pueblo está en silencio. Los patones se callan en la ciudad. Los profetas se callaron. Yo no sé, pero me siento como Elías, me dice. Me siento solo. Me siento solo. Los profetas se callaron. Abre la boca y adora. Abre la boca y adora la gloria, papá. En el día de hoy. Y que tengo un compromiso con Dios. Y es de yo seguir firme y no fallarle a mi Dios. Y de yo no cambiar esta palabra. Y si algo me tiene de pies. Es porque él ha sido fiel a Dios. Y hoy yo pensaba algo cuando estaba en el baño. Que no hay una cosa más hipócrita. Que mayoría del pueblo supuestamente de Dios. Es Cristo glorificado para siempre. Hay gente aquí que son aborrecidos. Los odian, los aborrecen. Nadie quiere saber de él. Nadie te visita. Nadie te lleva un pan. Nadie te lleva una comida. Nadie te da 100 pesos. Alabado sea. Y el día que te mueres. Andan en Facebook buscando una foto tuya. Y que para ponerle en estado. Hipócrita del diablo. Abre la boca y adora. Gente hipócrita. Ponme en estado ahora. Ahora quiero que me ponga en estado. Alabado sea la gloria. Se fue el pueblo. Gente que ni te conoce. Te pone ni que en estado. Y que guau. Tan bueno que era el pastor. Mentiroso del diablo. Yo era bueno. Alabado. Después que me morí. Eso hizo el pueblo. Dice la palabra. Yo siento la gloria, papá. Después que Cristo estaba enganchado en la cruz. Que dice que es pirú. Y se fue el y, el y, el y. La masa batoní. El y, el y. Grítalo. El y, el y. La masa batoní. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me ha desamparado? Hay gente que se sienta solo. Que están preparando para la muerte. Que están preparando para la sepultura. Alabado sea Dios. Hablo que dice la Biblia. Que entonces ellos señalaron y dijeron. Verdaderamente. Ese era el Hijo de Dios. Después que. Después que lo calumniaste. Después que lo aborreciste. Después que lo odiaste. Después de muertos. Reconoce que el muchacho era de Dios. Estoy hablando con un pueblo que sin misericordia. Estoy hablando. No que vamos a apoyar el pecado. Pero la misericordia está escaseando. Al pecador hay que darle duro. Al que consiste en pecar hay que darle duro. Alabado. Si mire, aquí hay un tipo que gracias a Dios que se fue. Alabarse es el todopoderoso. Porque si yo lo vi, si se hubiera quedado. Lo iba a denunciar en público. Porque yo no denuncio a nadie. Eso es crítica. El que denuncia a gente, hermano. Que lo tengas ahí, está criticando. La gente hay que denunciarlo en público. Y yo no sé cuánto vieron. Un sinvergüenza que estaba ahí vestido de morado. Ustedes lo vieron que estaba ahí ahorita vestido de morado. Ese sinvergüenza. Ese sinvergüenza anda iglesia por iglesia. Hermano, viviendo con adolescentes de 14 y 13 años. Hicimos una reunión con él. Y le dijimos, no va a caer preso. Pero aparta de los altares. Porque la gente cuando ve las cosas en las redes sin saber. Empieza a hablar tollo. Y que no tiene misericordia. Eso no es así. Alabado, míreme. Ya nosotros... ¿Cómo que se dice? Ya entramos a lo bíblico. Los alamos. Hablamos con él. Y él sigue fornicando. Y sigue cogiendo los altares. Yo hubiera querido que hubiera estado aquí. Que lo iba a señalar. Y le iba a decir fornicario. Aparte de los altares. Hacen falta atalaya. Hacen falta atalaya. Ando están los atalaya. Ando están los atalaya. Gente dice que son bravos. Pero cuando ven la verdad. Siemblan. ¿Cómo que tú tienes la cachaza? Que tú caes en adulterio y fornicación. Y al otro día ministra. Tú hubieras querido que hubiera estado aquí. Porque por eso que está pasando lo que está pasando. Anoche era las cinco y media de la mañana. Pero Dios no me deja mentir. Pregúntale a mi esposa. Ponte de pie. Dios no me deja mentir. Era las cinco y media de la mañana. Y todavía estaba sentado en un mueble. Sin una gota de sueño. Y yo le dije a la esposa mía. Una de las personas. De todas las que hay. Una de las personas. Que su cabeza cuesta un precio. Es la de Ana. La de Anita. Tú tienes que saber lo que vas a hacer. Tienes que meterte con Dios. Porque lo que Dios puso a tu lado no es cualquier cosa. Esa cabeza cuesta un precio en el mundo del espíritu. Está siendo buscada. Y cuando alguien coge mi cofre. Usted se da cuenta. Si tiene Dios. ¿Usted no vio que no coge mi cofre? Y comenzó a cantar. Que no uso tanta música. Y mire cómo se me nie la esencia. Porque el problema no es que usted cante. Es que Dios esté con usted. Y yo estaba sentado en un mueble. A las cinco y media de la mañana. El mani diciendo. Fulano se cayó. Fulano se cayó. Fulano se cayó. Fulano se cayó. Nadie quiere. Puedes sentarte. Nadie quiere hablar. La gente pesca. Hermano míreme. Óigame bien lo que le voy a decir. La Biblia dice. Que nosotros como creyentes. No podemos ir a la justicia. A bregar con asuntos justiciares. ¿Sí o no? Los asuntos tenemos que resolverlos nosotros. Alabados y a la gloria, papá. Ah, no. El varón cayó en pecado. Ok. Los patrones del barrio. Vamos a reunirnos en las reuniones. Minito. Usted cayó en pecado. Sí. Siéntese. Apártese por un tiempo. Busque el rostro de Dios. No coja micrófono. No coja megáfono. Sálvese sentado tranquilo. Alabados y a la gloria, papá. Si el muchacho sale a flote. Entonces la pastora se reúne. Y dice. Tal ministerio. No se puede repaldar. Pero ahora todo el mundo hace lo que quiera. Porque nadie quiere hacer nada. La gente no quiere meterse ni que en problemas. Toda clase de mensaje escasean en todos los predicadores. Es un mayor porque yo no soy amado, hermano. Porque los amados son aplaudidos. Los amados son venerados. Todo el mundo los quiere. Todo el mundo los aplaude. Los micaías son aborrecidos. En una ocasión hace varios años que hubo un pastor que cayó en adulterio. En fordicación. Y vivió con más de siete jóvenes de su iglesia. Dentro de la misma iglesia. Y recuerdo que en ese tiempo le enfrentamos al hermano Elvido Castillo. Que hoy en día está descarriado. Y el pastor Adrián Elgordi de Jaina. Y este es el servidor que está aquí. Pero como nosotros no éramos pastores ni gente conocida. Nadie hizo caso. Entonces la gente peca. Y nadie dice nada. Y por eso que usted ve que el asunto está como está. Y la gente se pregunta. ¿Dónde está Dios? Hay que sacar el pecado. Hay que hacer una reforma. Hay que hacer una reforma. Gloria a Dios. Los que tienen visión tienen que pararse y decirle. Míreme. Fulano y fulano no pueden estar en ese coro. Fulano y fulano no pueden estar en ese grupo. Gloria a Dios. Hay gente hermano que hoy en esta noche. Jehová lo está adelantando. Jehová le está molando su garganta. Porque van a ver los demonios de lejos. Alabados. Le estoy hablando con mujeres. Porque ya los hombres se callaron. La mujer Jehová la agarró por la guedeja. Y la está levantando hermano por la guedeja. Porque las mujeres cuando dicen que hay una culebra. Ya la conocen. Porque ella fue que la culebra la engañó. Cuando ella hizo ahí una serpiente. Créle. Hermano. Y es él. Cuando Ana te diga. Yo veo como que fulana te mira raro. No creas que está celosa. Es que ya saben que hay culebra. Ja, ja, ja. Es que ya saben que hay serpiente. Ella la conoce Ana Julia. No te pongas celosa. No digas. La sierva está como endemoniada. No endemoniada. Es que ya saben. Las mujeres huelen las culebras de lejos. Es que ya saben. Ay, 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 ay. Hay una culebra que me miró aquí. Y me está como vaciando. Me está como amenazando. Dios, más te quiere libertad. Siento culebras que se están meneando los... Ay, Dios mío. Entre los cuerpos. A la... A ver la boca. Gente que tiene los brazos cruzados. Tiene los pies cruzados. Aunque cruce los pies. Aunque cruce los brazos. ¡A ver la boca, guerrero! ¡A ver la boca! Son dos o tres que voy a levantar. Son dos o tres damas. Son dos mujeres. Son tres mujeres. Es un grupito. Ande hagan dos o tres. ¿Acaso usted cree que es un remanente que me dio a levantar? Es un grupito, guerrero, de dos o tres que Dios va a levantar. Ande hagan dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí yo estoy. Alabados en la gloria. ¿Y por qué razón es que nosotros no recibimos lo que pedimos? Si el Dios y dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Todo lo que le pedirían al Padre que está en los cielos. Él se lo daría. Hágase la pregunta. Si la Biblia dice que si el Dios y dos de vosotros se pusieran de acuerdo. En cualquier cosa que le pedirían. El Dios que está en el cielo. Se lo daría. ¿Cuántas veces usted ha pedido? Y no recibe. O no estamos de acuerdo. Estamos pidiendo mal. Pero yo no sé usted. Yo hermano. De hoy en adelante. Yo me trazo una meta. Y voy a decir esto claro aquí. Porque veo que el varón está grabando. Hay gente que hace unos cortes y unas cosas raros. Y ponen un asunto en las redes. Y yo dije yo mientras lloraba. Yo decía. O es la Biblia. Que es un libro nacho normal. Que no sirve. O somos nosotros que no tenemos poder. Porque la Biblia dice lo contrario de lo que nosotros creemos. La Biblia dice. Y estas señales seguirán a lo que creen. ¿Alguien cree aquí en esta noche? ¿Alguien cree en esta noche aquí? Las señales van a correr detrás de ti. Yo no sé usted. Yo voy atrás de las señales. Dios mío amado. Espíritu Santo. Yo no sé usted. Oh gloria. Busca a tu compañero. Dice que él lo envió de dos en dos. Alabanza a la gloria. Y dice hermano que dijo. Y hocharán serpientes y escorpiones. Y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Yo no sé usted. Yo voy para el hospital. Yo voy a buscar el megáforo. ¿Dónde está el megáforo? Yo voy para el megáforo. Mira el megáforo ahí. Yo no sé. Yo voy para el hospital de nuevo. La Iglesia Segunda y la Central que me caiga atrás. Pero yo voy a buscar este asunto. Que no fue prometido. ¿Dónde están los que la van a buscar? Esa mujer de guerrero. Esos hombres guerreros. Se ponen en pie de guerra. Vamos para los hospitales. A lavar. Mira en el escrito llegaba. Lo había un enfermo. Que no fuera sanado. Los muertos y resucitados. Vamos para emergencia. Vamos para cáncer. Vamos para el SIDA. La tuberculosis. Tienen que ser sanados. ¿A dónde? ¡Hable la boca! ¿A dónde está Dios? Póngase de pie. Póngase de pie en esta hora. Oiga. Oiga. Yo me metí en mi casa. El lunes. Y salí hoy. Y yo no he podido estar. Ustedes me decían. Yo estoy congestionado. Y he bebido todas las clases de pastillas hoy. Y yo le decía a mi esposa. Yo tengo que ir como quiera predicar. Porque si no voy a predicarse al mundo. Y la semana que duré ahí. La duré mal. Entonces la gente no sabe el sacrificio que uno hace. Gente que quiere el ministerio. Pero no quieren buscar el roto y sacrificarse. Gente que enterran su ministerio. Gente que le dien su talento y lo enterraron. Y eso está buscando su iglesia. La iglesia de él la está buscando. Los que le están glorificados para siempre. Yo quiero que usted se tome de la mano de alguien que está a su lado. Hace falta alguien en el grupo. Y no le estoy hablando del grupo de WhatsApp. Ese compañero tuyo que está. Que tú vas a la escuela con él. Mete a Cristo al medio. Vamos a llevar la vida a la escuela de nuevo. Vamos a llevar a Cristo a la escuela. Vamos a llevarlo de nuevo otra vez. Nosotros necesitamos hermano la esencia como antes cuando le greñábamos. Las mujeres salían hermano a peinarse para afuera, para su casa. Y cuando llegaban a la casa de María preguntaban. Negri, ¿qué te pasó? No sé, metió una unción terrible en el culto y me degreñé. La gente tiene miedo ahora a que se les salga el saco. Que se les salga la camisa. Y tienen cosas de greñarse. No quieren sudar. ¿Eh? Gloria a Dios. La gente no quiere sudar. La gente no quiere que se degreñen. Nosotros tenemos que volver a como éramos antes. Yo recuerdo que estaba predicando una vigilia. En un lugar. Y hubo un ministro que estaba hermano prendido en candela. Que hubo un taco de zapato que se le fue. Y él siguió igualito hermano sin su taco. Y cuando se paró de lanzar. Fui y buscó el taco. Y seguía lanzando. La gente ahora tiene miedo a que a las zapatillas se les despegue. Danse que se les rompa que Jehová le da otra. Pero no podemos temorizarnos. Yo vengo a decirte en esta noche que tú tienes que moverte de posición. Tú no puedes estar sentado como tú estás sentado. Tienes que buscarle el rostro de Dios. Los hospitales te esperan. Las cárceles no esperan hermano. Nosotros estamos descarriados de la cárcel Ana Julia. Hay mucha concentración. Hay mucha vigilia. Hay muchos retiros los que no hay viajes a la cárcel. Nosotros nos descarriamos de la cárcel hermana Ana. Recuerdo que íbamos a la cárcel nosotros. Y nos ponían de acuerdo. Íbamos a la cárcel y llevábamos hermanos provisiones. Que eso no se ve. La gente se aprovechó con el tal, con el COVID. Que no se podía ir por el COVID. Ahora el COVID se fue. Cristo glorificado para siempre. Yo voy a levantar un clamor. ¿Querés agarrar de mano? Que te sentás, póngase de pies. Yo voy a levantar un clamor porque el que viene entre a mí. Es más poderoso que yo. Con una mano usted se va a agarrar. Y con otra mano usted se va a poner la mano en cualquier lugar afectado que usted tenga. Cualquier dolor, lo que sea. Es más no puede ser que nosotros aquí nos desbaratemos danzando. Y que nos salgamos de aquí. Digo que usted se vaya con un dolor. ¿Qué fue lo que cayó? ¿Qué fue lo que cayó? Inclina su rostro. Inclina su rostro. Usted se va a tocar su parte afectada. Cualquier enfermedad que tenga. Dice que Jesús le llevaba enfermo. No importando la enfermedad. Y dice que todos eran sanados. ¿Qué fue lo que cayó? La mayoría de nuestras iglesias están enfermas todas. Y el médico y médico y médico. Dígame que no. Y diagnóstico. Y vamos de un médico y nos da 200 recetas. Y vamos de otro y nos hace 300 análisis. Y vamos de otro y nos hace 500. Y nosotros seguimos como títeres del diablo. Y Dios está sentado tranquilo esperando que un loco se levante. y diga yo quiero que tú me uses. Padre en el nombre de Jesús. De sus ojos. Simplemente voy a orar. Simplemente voy a orar. Padre en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Padre en el nombre de Jesús. En esta hora Dios. Yo vengo ante ti. Y dice en tu palabra que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Y en tu nombre echarán fuera demonios. En tu nombre profetizarán. En tu nombre Señor amado. Oramos por sanidad. Oramos por salud ahora. En el nombre de Jesús. Yo te pido que tú comiences a tocar. Que tú comiences a limpiar. Ángel de Jehová. Ángel de Jehová. Tú que operas. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo dolor de garganta. Todo espíritu de la tiniebla. Que esté golpeando tu iglesia. En esta hora. Sea libre por la palabra. Ahora. Jehová de los ejércitos. Ahora. Llévate. Oh gloria a Dios. Aleluya. Llévate todo quebranto. Todo dolor. Ahora en el nombre de Jesús. Dios mío comienza a sanar. Ahora. Ahora. Veo por el espíritu estómago que se están revolteando. Veo estómago de personas que se están revolteando aquí. Aleluya. Amado de mi alma. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Comienza ahora a tocar. Comienza a sanar. Ahora. Comienza a sanar. Ahora. Ellos van a certificar. Que ellos puedan certificar de que tú lo sanaste Dios. En el nombre de Jesús. Padre por tu palabra. Cortero amado. Yo sé que tú has hecho un milagro. Yo sé que tú has sanado. Yo sé Dios mío amado. Que tú. Te has glorificado. En esta noche en el nombre de Jesús. Yo sé que tú vas a seguir obrando. Cortero amado de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay alguien aquí. Que no sea cristiano en esta noche.